... Ellos son Salva y Santi y padecen neurofibromatosis. Conviven con la enfermedad desde pequeños y en ocasiones ha sido todo un reto. Los hermanos nos dicen que los profesores les trataban como si no fuesen capaces de realizar las tareas. Han sido excluidos en el colegio por sus compañeros y compañeras y han tenido desde su infancia dificultades para hacer amigos. La neurofibromatosis, como otras enfermedades raras de la piel, es una enfermedad hereditaria. Salva y Santi han nacido con ella y no se imaginan un futuro diferente a su presente. El doctor García indica que los afectados por enfermedades raras de la piel, como Salva y Santi, sufren estigma social. Cualquier dermatosis es susceptible de recibir una mirada desagradable. El estigma social preocupa a los familiares de los pacientes. José Andrés, que vive con epidermólisis ampollosa, más conocida como piel de mariposa, dice que se enfrenta a multitud de retos cada día. José Andrés dice que padece a diario dolores, cuidados constantes. Se dice que es una enfermedad de la piel, pero como ocurre con otras enfermedades raras cutáneas, los pacientes, como José Andrés, padecen dolor en otras partes del cuerpo. Además del dolor, los pacientes de epidermólisis ampollosa sufren estigma y rechazo por parte de la sociedad, debido al desconocimiento de la patología. Este es el doctor Raúl de Lucas, dermatólogo experto en epidermólisis ampollosa. El doctor indica que los médicos son un apoyo fundamental para los pacientes que conviven día a día con su enfermedad. El doctor Raúl de Lucas El doctor Raúl de Lucas